Que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca, te vuelvo a llamar Oh, porque ya me extraño, como antes tu esencia Porque ya disfruto, aún no siento presencia Quiero que la esencia, del amor en el bien No, aunque me juraras, que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca, te vuelvo, te vuelvo a llamar Gracias